En el recinto del Consejo de la Ciudad Madre se continúa debatiendo el proyecto de acuerdo 023 del 2021 que busca autorizar al alcalde de Santa Fe de Antioquia a comprometer vigencias futuras excepcionales para la modernización del alumbrado público. Este proyecto es un proyecto, vuelvo y lo reitero, es un proyecto bueno para el municipio porque el municipio necesita renovar las luminarias, pero tenemos una contrapropuesta donde nos habla de una contrapropuesta más económica para el municipio. El proyecto sigue en estudio, yo hice una proposición donde quería que este proyecto ya se archivara porque es demasiado de gasto ya para uno como corporado. Sabemos que este proyecto ya viene en estudio hace mucho rato y la verdad que ya hay suficiente ilustración y no sé por qué seguir aplazando más este proyecto. Uno de los más reacios a su aprobación es el concejal Omar Rivera, quien asegura que no es necesario comprometer vigencias futuras para realizar la modernización que se necesita en el municipio. He venido insistiendo que es inconveniente este proyecto ya que la capacidad presupuestal del municipio no es la mejor y que nuestra gerencia de servicios públicos, con los excedentes que son alrededor de 90 millones de pesos mensuales, tiene la capacidad de hacer esta modernización ya que cada punto a la empresa le sale por 800 mil pesos. Entonces, si hacemos esta inversión la podríamos tener lista en dos años y medio sin necesidad de comprometer vigencias futuras, sin necesidad de este desgaste político y generando empleo y progreso en Santa Fe, Antioquia. Hasta el momento no ha sido agendado el siguiente debate para la aprobación o no de las vigencias futuras excepcionales.